Fernando de Rojas La Celestina Trágico Media de Calisto y Melivea Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y Youtube Auto número 5 Argumento del quinto auto Despedida Celestina de Melivea Va por la calle hablando consigo misma entre dientes Llegada a su casa Ayoa Sempronio que la aguardaba Ambos van hablando hasta llegar a casa de Calisto Y vistos por Pármeno Cuéntalo a Calisto su amo El cual le mandó abrir la puerta Oh rigurosos trances Oh cuerda osadía Oh gran sufrimiento Y que tan cercana estuve de la muerte Si mi mucha astucia no rigiera Con el tiempo las velas de la petición Oh amenazas de doncella brava Oh airada doncella Oh diablo a quien yo conjuré Como cumpliste tu palabra en todo lo que te pedí Encargo te soy Así amansaste la cruel hembra con tu poder Y diste tan oportuno lugar A mi habla cuanto quise Con la ausencia de su madre Oh vieja Celestina Vas alegre Sábete que la meta está hecha cuando tienen buen principio las cosas Oh serpentino aceite Oh blanco hilado Como os aparejasteis todos a mi favor Yo rompiera todos mis atamientos hechos y por hacer Si creyera en hierbas ni piedras ni en palabras Pues alégrate vieja Que más sacarás de este pleito que en quince virgos que renovarás Oh malditas aldas prolijas y largas Como me estorbáis de llegar a donde han de reposar mis nuevas Oh buena fortuna Como ayudas a los usados Y a los tímidos eres contraria Sí Nunca huyendo Huye la muerte al cobarde A cuantas errarán En lo que yo he acertado ¿Qué hicieron en tan fuerte estrecho Estas nuevas maestras de mi oficio Si nos respondiera algo a Melivea Por donde se perdiera cuanto yo con buen callar he ganado Por esto dicen Quien las sabe Las toñe Y que es más cierto médico el experimentado que el letrado Y la experiencia y escarmiento hace a los hombres arteros Y la vieja Como yo Que alce sus altas al pasar el vado Como maestra Ay, ay, ay Cordón, cordón Yo te haré traer por fuerza Si vivo A la que no quiso darme Su buena habla de grado O yo no veo bien O aquella es Celestina Bala, la al diablo O al dear que trae Parlando viene ahí entre dientes ¿Qué desantigua se enfronió? Creo que en verme Yo te lo diré La realeza de las cosas Es madre de la admiración La admiración Concebida en los ojos Desciende al ánimo por ellos El ánimo Esforzado Descubrillo Por estas exteriores señales ¿Quién jamás te pido por la calle Ha bajado a la cabeza Puestos los ojos en el suelo Y no mirar a ninguno Como ahora ¿Eh? ¿Quién te pido Hablar entre dientes por las calles Y venir aguijando Como quien va a ganar Beneficio ¿Eh? Carta que todo esto es novedad Para se maravillar Quien te conoce ¿Eh? 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 Dime Si tenemos hijo o hija Desde que se dio la una Te espero aquí Y no he sentido mejor señal Que tú tardando Hijo Esa regla de vamos No es siempre cierta Que otra hora Me pudiera más tardar Y dejar Allá las narices Y otras dos Y narices y lengua Y así que mientras más tardase Más caro me costase Por amor mío Madre No pases de aquí Sin me lo contar Sempronia Amigo Ni yo Me podría parar Ni en lugares Aparejado Vente conmigo Delante de Calixto Oirás Maravillas Que será Desflorar Mi embajada Comunicándola Con muchos De mi boca Quiero que sepa Lo que se ha hecho Que aunque hayas de haber Alguna partecilla Del provecho Quiero yo Todas las gracias Del trabajo Partecilla Celestina Mal me parece Eso que dices Calla loquillo Que parte O partecilla Cuanto tú quisieres Te daré Todo lo mío Es tuyo Gocémonos Y aprovechémonos Que sobre el partir Nunca reñiremos Y también sabes tú Cuánta Más necesidad Tienen los viejos Que los mozos Mayormente tú Que vas A mesa puesta Otras cosas Menester más Que hijo Una docena de agujetas Y un torce Para el bonete Y un arco Para andarte De casa en casa Tirando a pájaros Y ahojando pájaros A las ventanas ¿Eh? Muchachas Digo Vamos De las que no saben volar Que bien me entiendes Que no hay mejor Alcahuete Para ellas Que un arco Que se puede entrar Cada uno Hecho mostrenco Como dicen Que achaque de trama Hay masáis En pronio De quien tiene De menester honra Y se va haciendo vieja Como yo Lisonjera vieja Oh vieja Llena de mal Oh condiciosa Y avarienta garganta También quiere a mí Engañar Como a mi amo Por ser rica Pues mala medra tiene No le arriendo La ganancia Que quien con modo torpe Sube en alto Mas presto cae Que sube Oh que mala cosa Es de conocer el hombre Bien dice Que ninguna mercaduría Ni animal Es tan difícil Mala vieja falsa Es esta El diablo Me metió con ella Más seguro Me fuera a huir De esta venenosa víbora Que toma ya Mía fue la culpa Pero Gane hurto Que por bien o mal No negará la promesa ¿Qué dices en pronio? ¿Con quién hablas? ¿Vienes merro yendo las altas? ¿Por qué no aguijas? Lo que vengo diciendo Madre Celestina Es que no me maravillo Que seas mudable Que sigas el camino De las muchas Dicho me había Que diferías En este negocio Ahora vas sin seso Por decir a Calisto Cuanto pasa No sabes que aquello Es en algo tenido Que es por tiempo deseado Y que cada día Que él penase Era doblarnos el provecho El propósito muda al sabio El necio persevera A nuevo negocio Nuevo consejo Se requiere No pensé yo Hijo sempronio Que así me respondiera Mi buena fortuna De los discretos mensajeros Es hacer Lo que el tiempo quiere Así que La cualidad De lo hecho No puede encubrir Tiempo disimulado Y más Que yo sé Que Tu amo Según lo que de él Sentí Es liberal Y algo antojadizo Más dará En un día de buenas nuevas Que enciento Que ande penando Y yo yendo Y viniendo Que los acelerados Y súbitos placeres Crían alteración La mucha alteración Estorba el de liberar Pues en qué Podrá parar el bien Si no en el bien En el alto mensaje Si no en luengas albricias Calla bobo Y deja hacer a tu vieja Pues dime lo que pasó Con aquella gentil doncella Dime alguna palabra De su boca Que por Dios Así peno por sabella Como a mi amo Penarilla ¡Calla loco! Altera se te da compresión Yo lo veo en ti Que querrías más Estar al sabor Que al olor De este negocio Andemos presto Que estará loco Tu amo Con mi mucha tardanza Y aún sin ella Se lo está Señor, señor ¿Qué quieres loco? A Sempronio y a Celestina Veo venir cerca de casa Haciendo paradillas De rato en rato Y cuando están quedos Hacen rayas en el suelo Con la espada No sé qué sea Oh, desvariado Negligente ¿Veslos venir? No puedes bajar corriendo Y abrir la puerta Oh, alto Dios Oh, soberbia deidad ¿Con qué vienen? ¿Qué nuevas traen? ¿Qué tan grande Ha sido su tardanza? Que ya más Esperaba su venida Que el fin De mi remedio Oh, tristes oídos Aparejaos A lo que os viniere Que en su boca de Celestina Está ahora aposentado El alivio Oh, pena de mi corazón Oh, si en sueños Se pasase este poco tiempo Hasta ver El principio Y fin de su habla Ahora tengo por cierto Que es más penoso Al delincuente Esperar la cruda Y capital sentencia Que el acto De la ya sabida muerte Oh, espacioso Parmenop Manos de muerto Quita ya esa enojos Aldaba Entrará esa honrada Dueña En cuya lengua Está mi vida Oye, Sempronio De otro temple Anda nuestro amo Bien difieren Estas razones De las que oímos A Parmenop Y a él La primera venida De mal en bien Me parece que va No hay palabra De las que dice Que no vale A la vieja Celestina Más que una suya Pues mira Que entrando hagas Que no ves a Calisto Y hables algo bueno Calla Sempronio Que aunque haya aventurado Mi vida Más merece Calisto Y su ruego Y el tuyo Y más Mercedes Espero yo de él Fin del auto Número 5 A la vieja